¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? 20 horas clavadas, arrancando una semana, arrancando un nuevo Rock y River, este lunes por la noche, 27 de julio, un gran abrazo, pero enorme, a todos los amigos que se prenden desde Chipoleti, desde Río Negro, desde la FM Gala, dándole un abrazo también extensivo a Ángel González, el referente número uno de la filial que tiene River, del movimiento que tiene River, allí en Chipoleti, nos pueden escuchar a través de la FM Gala, ya les voy a decir cuál es exactamente el dial, salimos para AMBA por este M95.5, como se usa ahora, ¿vió? El AMBA, salimos por conceptofm.com.ar, salimos por Radio Cat, en vivo y en directo, nos pueden escuchar mañana a través de YouTube, buscándonos como Rock y River, algunas de las vías de contacto, algunas de las grandes personas en todo el país, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, la FM 90.5, en Villa Maipú, Mendoza, 93.3, en San Roque, Corrientes, 89.1, en Paraná, el Tras Ríos, 96.1, en Salta, la FM 106.7, un gran abrazo a la gente de San Rafael, en Mendoza, 94.5, el de Eresma, Jujuy, Los Pagos, en donde ha nacido el Burrito Ortega, en la 96.5, en Maquinchao, Río Negro, la ciudad de Daniel C. Radio FM 107.3, en la ciudad de Córdoba, 99.5, en Mendoza, capital, 91.9, un gran abrazo a los correntinos, que nos escuchan en la 97.9, en Resistencia Chaco, se emprenden en la 90.5, en Edma, Río Negro, en la 100.3, en San Juan, en la 90.7, en Catamarca, en la 92.7, en Río Turbio, grandes amigos que tenemos, en esa zona de Santa Cruz, en la 93.9, en Coronel Príndoles, Buenos Aires, 102.5, y en Pinamar, Buenos Aires, 106.3, me quiero imaginar que estuve saliendo al aire, desde que arranqué, ah, porque ahora me escucho un poquito más fuerte, me escucho un poquito mejor, me quiero imaginar que todo lo que he dicho, usted que es tan estricto con eso de que no se puede entrar antes de las 8 de la noche al estudio, me ha sacado al aire, Matías Guillodes, quien opera técnicamente del otro lado del vidrio. Me acompaña Matías, el querido Valdés, el productor, y Sebastián Moorstein, en esta larga mesa, en el estudio mayor, de la radio, Chipoleti, Río Negro, reitero, 89.7, y en FM, emociones, con Susana, desde la ciudad de San Nicolás, también, estamos siendo repetidos, la gente quiere, tener en su ciudad, a Rock, y River, ¿cómo le va, Sebastián Moorstein? Tanito, buenas noches, ¿cuántos saludos? ¿cuánta gente a lo largo, a lo ancho? ¿Me la llevo hoy esa campera? No, no, hace frío hoy, Tano, eh. Bueno, pero si ya arreglamos el viaje. No, no arreglamos, no hubo apretón de manos, no hubo nada por ahora. ¿Cuándo le muestren el estado de la campera que yo le quiero dar a usted? ¿Qué talle? No, es grande, es grande, no, era la época donde estaba más gordo que ahora, imagínese. Bueno, pero por eso, hay que explicarle a los oyentes que me viste, tengo una campera hoy de temporada 2006. Hermosa, pero está gastada, no como la mía, que está de nuevo impecable, y usted que anda en la moto, la mía le va a venir bárbara, porque es muy impermeable, ella no es tan impermeable. No, no, se filtra el agua, tiene un par de detalles de cancha, como por ejemplo, bengalas de aquella semifinal con Arsenal. Sí. No, 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 ¿cómo falcas? La viejo detalle de cancha, sí. Bueno, no, bengalas. ¿Sabe lo que me gusta de esta campera? Le voy a... A ver. No, no estoy negociando bien, porque la miro con cariño. El escudo bordado, eso me gusta, la mía tiene el escudo estampado, y la combinación del negro, blanco y rojo. La mía es toda roja con blanco, es muy, muy linda, ¿ah? Y si me apuro un poco, por ahí le consigo un pantalón adidas casi que nuevo, para hacer juego, negro con tiritas blancas, para hacer juego con la campera, pero me tiene que dar algo a cambio, algún pantaloncito de River, algo. Mire que el conjunto, para usted que anda en la moto, no hay nada mejor, ¿eh? Tengo, estoy bien equipado. Y hasta le puedo prestar unas botas pampero, por tiempo indefinido, si hacemos el cambiazo. ¿Cómo le va? Mati Verdini, Joaquín Esner, Gonzalo, son la berrieta en ese orden, ¿cómo anda la barra virtual? No se animo a saludar a nadie, o saludan todos juntos, o no saludan a nadie. Ahí apareció a Diana, ¿qué no es? Mati Verdini. Estamos, estamos, estamos. Ah, hola, 13 casacas tengo para hacer cambiazo cuando quiera, porque eso evidentemente, de Rocky River, se convirtió en el club del trueque, ¿no? Yo tengo para cambiar, ¿vio la que usó deportivo español, esas rojas con negro y blanco? Hay un amigo, el gallego de Wilde, que está desesperado, pero como yo sé que él es muy comerciante, que se olvida por el momento que somos amigos, no tengo ganas de perder un amigo por hacer un cambiazo. Entonces prefiero con él no tener ningún tipo de contacto comercial, digamos, entre comillas. Claro. Aparte a usted lo veo buenazo, el gallego es medio rapidón, ¿viste? Se te mete en la habitación del hotel cuando River juega afuera del país, para no garpar. Entonces no, prefiero directamente ni llegar a ningún tipo de acuerdo. Quería preguntarle a Verdini, ¿13 camisetas todas de River o está incluyendo algo internacional? Todas de River, de las 13, 12 tradicionales, blanca, banda roja, una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es una de las últimas, negra a brochazos rojos. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es eso? ¿Brochazos? ¿Qué? La brocha pintura, y este es el efecto que les dio la marca alemana a la pajaca negra de River. Brochazos rojos. Por favor, muésteme una foto porque no me hago la idea. No sé cuál es. No me hago la idea. Estoy mandando una de las últimas. Espalda negra, toda negra, tiras rojas, y los brochazos rojos como retito. Y lo voy a seguir diciendo porque es la manera correcta. No entiendo, la verdad. Pero Mati, Mati Verdini no es el conductor principal. bueno, ya está rucho, pero... Ah, Gonzalo Solaberriete. Ah. No, eso es todo mentira. No, 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 Tano, vos hablabas de gente rápida, ojo acá, eh, con el grupo. No, 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 por Mati Verdini, eh, pongo las manos en el fuego. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe un Solaberriete? Yo no lo voy a decir nada por las dudas. Nadie lo está apuntando con una pistola, señor Sondar Ciroc, ¿no? No, el Instituto del Quemado, ¿dónde queda? A que estén en su cuerpo. No, muchas gracias, muchas gracias, señor conductor. La verdad que es un honor que lo diga de esta manera. Sin ningún lugar a duda. En cambio de Solaberrieta, estoy dudando. El año pasado ponía las manos en el fuego. Este año estoy dudando, ¿eh? Sí, si no sabemos todavía de qué cuadro es. Es verdad, es verdad. Taligroso. Sí, sí, estoy dudando. ¿Cómo no vas, Coquito? Buenas noches, Gonzá. Perdóneme, ¿eh? Sí. Que no le di la importancia. ¿Saludo yo o saludo a Gonzá? Saludame junto. Ya empezamos aquí desprolijo, viejo. Saludame junto, no pasa nada. ¿Cómo le va, Joaquín Eta, ¿todo bien? Todo bien, muy bien, por suerte. Bueno. Tiraste al pasar y nunca hemos charlado ni siquiera en nuestro grupo sobre el debate entre las colectividades en el fútbol, como por ejemplo el esportivo italiano y el esportivo español, ¿tano? ¿Usted sabe una cosa? Una vez cuando mi hijo jugaba para un equipo de ascenso, ya están enganchados, una vez cuando mi hijo, y vamos a ir porque se nos va el programa, cuando mi hijo jugaba para un equipo de ascenso, ah, lo puedo decir, cuando jugaba para comunicaciones en cancha de once, voy a verlo, lo voy a llevar más que a verlo, o ambas dos, diría, y la costumbre de ir con la camiseta de la selección italiana, pero jugábamos frente al Deportivo Español en la cancha de Deportivo Español. Yo empecé a ver, pero sin darme cuenta, empecé a ver que me miraban mal, me miraban mal, me miraban mal, digo, ¿qué les pasa a esto? Ellos estamos todos locos, porque yo me miré la camiseta por un momento, digo, debes hinchar el equipo de la Rivera, con la camiseta de River, no, era, digo, claro, qué tarado, pero yo me la puse por costumbre, con total tranquilidad, y después me empecé a dar cuenta que fue como una provocación para ellos, pues yo fui para hablar de comunicaciones, claro, con la camiseta de River, de visitante, y con... Nadie me dijo nada, pero me miraban todo mal, ¿viste? ¿Cómo? Le mojé la oreja, pero sin intención, yo no tenía la intención de mojarle la oreja. ¿Terminó bien la jornada? Sí, sin problema. Esto es lo mismo de cuando... Tyson tampoco quiso morder la oreja. Solo Rengo, ¿no? ¿Terminó? Después el resto todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo Rengo? ¿Por qué Rengo? ¿Qué pasó? No, digo, se metió a la cancha de Deportivo Español con la camiseta de Italia, lo mismo es. No pasa nada. Una cojera de un par de días. Mirá, en el club de... ¿La qué? En el club de Babi, donde jugaban los chicos, el color es amarillo y negro. Claro. Y cuando yo llevo... El color es más, tío. Llevo a mi hijo del medio a jugar frente a la Madrid, pero con este equipo que nada tiene que ver con comunicaciones, pero sí tienen los colores. Los colores, claro. Ah, no sabe cómo... ¿De aquí del barrio también? De agronomía, sí. Le miraban la... ¿Los amigos del Talar? No. El otro. ¿No? Ah, bueno, bueno. El otro amarillo y negro. Y le miraban las medias y lo querían comer vivo y tenía el escudo de... No, aparte lo de la Madrid son buscarronias. No, no sabe lo que es. Ir a jugar a eso en buscarronias, de verdad. No me caen para nada bien. No me caen sin... ¿Con los presos gritándote? No, bueno. Tenemos al aire un ex jugador de la Madrid, ¿eh? Por lo menos en sus categorías infantiles, así que cuidado. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, no. Hoy, hoy. ¿Uno de los que están acá? ¿Quién? Bueno, si vamos a empezar tenemos todos prontuarios de haber sido todos por ahí. Déjese. La madre. Y encima el señor se cae en el diente no hay que saltar. Es como yo decir que juega en Chacarita. No sea en caradura. Yo jamás en la vida diría que juega en Chacarita. ¿Esto te ha chequeado, Cano? ¿Eh? ¿Te ha chequeado eso de que juega en Chacarita? Pero, no importa el chequeado o no chequeado. No vamos a ser mentirosos. Yo jamás en la vida voy a sacar chapa para decir que juega en Chacarita. No, bueno. Pero nunca en la vida voy a decir. No me da la cara y a ustedes le da la cara. Son todos exjugadores. Si no llegaron a la primera son todos frustrados. Son todos... Agente del carcelero. No, si ustedes no llegaron a la primera son todos unos resentidos unos frustrados unos fracasados. Así que no digan más que jugaron acá que jugaron allá. No, perdón. ¿El único profesional es a la barrieta o no? Profesional es que... Es el banco. Es el banco de veces. Sí, es un caradura. ¿Al banco qué? Al banco de la ciudad. Al banco de las barritas y le invitamos a jugar partidos porque llovía y no vino. Es un caradura. Hola, hola. ¿Quién está en línea? Faltaba un artigo y fui al banco de veces. Hola, hola. ¿Quién está en línea? No es la nota. No, no es la nota porque si no me dejan otra vez. ¿Eh? Hola, amigo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, vos. Saluda bien toda la banda. Todo bien. Un abrazo grande. ¿Cómo te llamás? Facundo, de Tierra del Fuego, Río Grande. ¡Qué grande! ¡El de ese empate! ¡Claro! Facundo se quiere quedar con el buzo negro de River. Que lo necesita. ¿Qué temperatura hace allá, Facu, ahora? 10 bajo cero. ¡Ala, ala, ala! Y nosotros sufrimos el frío. A ver si estás en los guapos ahí. Yo no sufro el frío. Usted sufrirá. Ah, por favor. Murtain. ¿Cuál es el Murtain, Murtain? A ver si te levanto. Con un momentito. Porque con las nevadas se complicó un poco la comunicación. Se cortan las comunicaciones, ¿no? Vos escuchás esto. ¡Qué locura! ¿Qué locura? El viernes menos mal que te pasó con hoy porque con la nevada se cayeron varias líneas así que menos mal que se pasó con hoy. Vos sabés que ya voy a ir a conocer Río Grande. Ya voy a ir a conocer porque tengo un amigo que me invitó y voy a ir a conocer. Me voy a sacar el... ¿Cuánto se dice a mí lo que hiciste? Yo desde que nací y el amigo Facundo ¿hace cuánto que seguís arriba? Y yo viví toda mi vida acá hasta los 5 o 6 años que me fui a estudiar y me hice socio hacia Luisito Sánchez. ¡Qué grande, Luisito Sánchez! Sí. Y ahí, bueno, iba siempre local tiempo de este visitante. ¿Cuánto te sacó, cuánto te sacó Albertito para hacerte socio? No, 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 me dio la mano ahí. No, Alberto. Alberto es un tipo honesto y por eso es amigo mío. Gran abrazo para la gente de Comodoro, Rivadavia, Chubut, también en especial a Nico Lima, un oyente fiel que nos está escuchando, para Yota que ha ganado la parrillada, la está preguntando cuándo se la vamos a llevar. Matías Verdini, le paso el número de teléfono, 11-42-44-60-22. Arregle con Matías Verdini. El productor ya tiene toda la información necesaria para que los oyentes que tengan la vida. Entregar a la carne porque se pudre todo. Porque hoy paso tu número, mañana paso el de tu novia. Gran abrazo a Mario... Gran abrazo a Mario... No, con los oyentes no. No, 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 no. No jodas, con los oyentes no joden. Gran abrazo para Mario Palmieri, para Mariano Tenis, para Sonia Cabrera, un gran abrazo para Gaby. Gaby, querido, sabemos que perdiste a tu viejo y verdaderamente lo lamentamos, te acompañamos en el sentimiento. Es inevitable, pero bueno, uno nunca quiere perder a esos seres tan queridos, así que toda la fuerza del mundo. Gran abrazo para Hernán Portillo. Hola, me gustaría anotarme para ganar alguna camiseta de River. Para ganar la camiseta de River primero debe ser el ganador de un día, el ganador de la semana y después el ganador del mes, amigo, pero ya el productor seguramente va a tomar los datos para que puedas participar de cuánto sabes de River. Germán Malugani. Germán Malugani quiere participar de cuánto sabes de River. Bueno, ya se viene la final del mes, esta semana para llevarse la camiseta de camisetas Nani voy a ir con un traje de astronauta a buscar una porque el dueño tuvo coronavirus así que... pero está bien que se recuperó ya se recuperó con un traje de astronauta. ¿Sabe una cosa a Santarciero? Ahora es el menos peligroso de todos porque si ya está recuperado no puede ni contagiar ni volver a contraer el virus. ¿Cómo me gusta? Según lo que hasta ahora se sabe. ¿Qué cultivado que es? ¿Usted tomaba mucha leche cultivada cuando era chico usted? No. Del pico, sí señor. Ah, del pico. No tiene nada que ver con el cultiveta él, No, nada. Es tuveñano de Verdini. Claro, es todo, Verdini es todo. Licenciado en todo. El WhatsApp 11-5881-5970 11-5881-5970 Mirá, parece el operador del que viene después. Muy bien. Facu, querido, ¿qué sobre elegiste? Dejo con Seba Moulstein. Dale. ¿El sobre 1 o el sobre 2? El 1. Perfecto, sobre 1. Vamos entonces con lo que son las dos preguntas. Facu, atención, ¿eh? Dale. ¿Quién fue el goleador de River en el Apertura 1999? Ay, qué fácil. ¿Javiola, Juan Pablo Ángel o Pablo Aymar? Ángel. Ay, no, 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 se nos fue la cortina todo. Sí, sí, es que la respuesta nos dejó nos dejó mal, pensamos que la... Salí con nosotros, Xaviolita, no te hicimos nada, imaginate si te hubiera tenido que criticar por haber venido en las condiciones que viniste a River, no, pero bueno, no lo haga ahora. Por eso, salí con nosotros. Ya lo vamos hasta acá, ya lo vamos hasta acá. No, si le vengo hablando hace rato, por el momento no y salí con otro, por el momento no y salí con otro, no te hicimos nada nosotros, es más, te abrimos la puerta del Club Sunderland en la fiesta de la Peña y Ariel Ortega. Habla con nosotros, te vamos a tratar bien, Javiercito. Vale, Javier, Pedro, vamos, vamos, conejito. Vamos, Facu, a ver si con la segunda podés repuntar un poco. Vamos, Daniel. En 1999, seguimos con ese año, River consigue frente a Gimnasia de Jujuy una de sus máximas goleadas históricas. ¿Cómo salió de ese partido? Ya me la usé en este fue partido de Bucas Javiola, ¿no? No, no, Javiola debutó en Jujuy, en la cancha de River, una tarde soleada, estaba en la popular. Las opciones son 8 a 1, 9 a 1 o 8 a 0. 8 a 1. ¡Uy! ¡Qué cerquita que estuviste! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cerquita que estuviste! Fue 8 a 0. 8 a 0, Pacu, 8 a 0. ¡Qué mal que vino, Pacu, ah! Sí, torteo el lunes. Amigasso, si voy para Río Grande, nos vamos a a tomar si es alguna pelativa o algo que el frío que hay en la... Están todos invitados, están todos invitados, comer un corderito. ¡Qué feo! ¡Qué grande, Pacu! ¡Pobrecito! Somos una banda, ¿eh? Tendríamos que hacer una salida por todo el país, no, de Sintoría Monumental y de Rock y River. Sí, y vamos a cantar y todo. Un abrazo grande, Pacu. ¡Chao, Pacu! Gracias por participar. Facundo de Río Grande, desde Tierra del Fuego. ¡Hola, hola! ¿Quién está enganchado? Hola. ¡Amigo! ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Luis de Medellín, ¿no? ¡Nombre y colegio! Luis de Medellín. ¡Qué grande, Luis de Medellín! Ah, Luis lo sigue de siempre. Luis hincha de River, no es el Atlético Nacional, es de River, ¿no, Luisito? No, solo de River. ¡Solo de River! Grande, Luis querido. Bueno, vamos con los sobres. Te queda, te queda Luis, el sobre dos y ahí va la primera pregunta para vos. Vale. ¿De qué equipo llegó el ingeniero Pellegrini para dirigir en el 2002? ¿Pesando Renzo? Muy bien, muy bien. ¿Ya está? Pesteja el muñeco, pesteja el muñeco. Adentro, el amigo de Medellín tiene la primera mitad adentro. Sí. Tengo 25 años y los primeros recuerdos son bien de River del 2001 y pasan del 2002. Muy bien. Está tenés muy presente, muy bien. Pero pará, ¿vos dijiste, ya está? No, no, no. No está así acumulando puntos. Claro. ¿No? Tiene tres. Y si mete tres más, ¿cómo hacemos para mandar a Medellín en el buzo? Sí, tengo gente que me refiere a Marén de un estado. ¿Acá? Ah, bueno, acá hay más colombiano que argentino. Sí, sí. Por eso. Que mande un amigo. Bueno, Luis, vamos con la segunda a ver si seguís por esta línea. Dale. ¿Quién fue el rival del primer partido oficial de Gallardo como DT? Ferro, Puerto Argentina. ¡Ah! Es muy fácil. Es muy fácil. Más adentro. En el primero que gustó, en el primero que gustó estuvimos... Pará, 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 porque te estás haciendo mucho el canchero. Río Ferro, ¿en dónde jugaron? ¿Hola? Sí, 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 estás ahí. ¿Dónde jugaron? Eh, en Salpa fue. Muy bien. Una más. Está con todo. ¿Por qué competencia fue? Fue por Argentina. ¿Cómo terminó el partido? Ganamos en penales. Bien, pará, 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 no me digas nada. El primer penal de Ferro. ¿Quién lo ganó? No. No. ¿Qué, qué, qué, el primer penal de Ferro sí? ¿Quién lo tapó? El primer penal de Ferro, ¿quién lo agarra? ¿Quién la manda arriba al travesaño? No, tampoco. Pará, 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 pará. Ex River. No, no, no lo recuerdo. Ex San Lorenzo. ¿Quién lo agarra? Ya está. No, no, no. ¿Tuvo problemas con Amelie? Eduardo Succio. Ya, ahí está. El primer penal de Ferro lo agarra a Eduardo Tuzio y la manda por arriba del travesaño. Amigo, felicitaciones, quedate enganchado, a ver si ganás o no ganás. La semana, si ganás o no ganás el bus. Un gran abrazo. Ganó. Se va el amigo de Medellín. Sí, Mati. Qué justo, ¿no? Esta pregunta, porque hoy se cumple en seis años de aquel partido, de aquel debut de Muñeco Gallardo frente a Ferro por Copa Argentina. Tuvo más tuje que Bianchi. ¿Cómo le va a tocar esta pregunta hoy? Igual. Por eso, por eso. Bueno. Hoy salió en todos lados, estuvo repasando. Bueno, desde aquí, bueno, un feliz aniversario para el Muñeco y muchas gracias, ¿no? Sí, para nosotros, claro, para mí, con un cumpleaños más o menos. Gracias por estar. No habría podido vivir un día más sin ti. ¡Nos vamos a la tanda! Es el Leo Mateoli, ¿sabes? Gracias por volver. El Leo. No habría podido. Si en total, después a las nueve viene cumbia. Eso va a vivir la niña. Pero pará, pará, pará. Sacá, sacá. Si después viene cumbia. Yo cuando vine acá, Beto mencionó rock nacional. Sí, nosotros rock nacional. Sí, pero no sé, porque la radio, y ahora pasa a las nueve de la noche, nueve y media, escucha. Es una cosa. Recién estábamos hablando de... Sí, más sí. Yo digo que recién hablábamos con los chicos, hay un movimiento muy grande de freestyle en Argentina, de rap. Sí. En un disco que salió de uno de los máximos referentes en estos días, hay una frase que hizo mucho ruido, y es que dijo, somos el nuevo rock and roll. Dice Crue, no uno de los grandes freestyles argentinos. Lo que salió, lo que salió. Y además, Tano Trueno, ese sí que es un representante del equipo de la Rigona, está súper oficial. No quiero que lo nombremos más acá. A Gonzalo Zolaverrieta le pedí, por favor, que no nombre a otra persona. A ustedes les pido que no nombren más esa muchacha acá. Nombrenme a Tormenta, que dicen que es mufa, a lluvias, pero Trueno no. A rayos, a resugilos, a relámpagos el que lo dijo fue Wosito el Wos, otro gran referente y Volta de River ahí está volvemos que quede de fondo Ciro y los persas estamos en Rocky River las 8 y 28 de la noche, si escucho puedo hacer una pregunta con Kito Edner que es, como se le dice a los panes de los piojos piojoso a un piojoso, ¿le gusta a Ciro y los persas? en general no es que te gusta te hace recordar mucho la etapa de los piojos hay mucha gente nueva que lo sigue a Ciro pero la gente vieja va más por recuerdos anteriores que por actualidad pero es como el indio el indio llevó 300.000 personas que te pensás que son seguidores de los redondos es inevitable hay mucha gente nueva de Ciro Tano que a mí personalmente su etapa solista no me gusta mucho pero hay muchos de sus recitales para escuchar para escuchar los temas de los piojos el grueso el grueso de la gente que seguía a los piojos es inevitable pero ahora ¿puedo preguntar algo? sí que yo tengo enganchado pero le bajan el pulgar a Truenito Pobre y así si me lo ponen que es más hincha de boca que despecar ¿cómo va a comparar? Dios mío ¿qué dijo Gordini? no, no, no no lo escuché por eso gracias por atendernos Alejandro Sacón el Tano Santarcido te saluda ¿cómo andás? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Tano? saludos para toda la mesa ¿cómo va? ¿todo bien? muy bien por suerte acá andamos pasando este momento complejo ¿y qué tenés la vos tenés una escuela de arqueros ¿está cerrada? imagino está todo cerrado escuela, negocio todo lo que tenga que ver con el deporte está cerrado por el momento ¿y qué estuviste haciendo durante este tiempo? a ver capacitándome proyectando cosas para el futuro participando también de charlas y congresos como expositor digo tratando de optimizar el tiempo para para incorporar conocimientos compartirlos y generar nuevos proyectos que cuando estos pasen pondremos en funcionamiento a ver el año pasado tuvimos la suerte de que compartas el programa con nosotros aquí en el piso y la verdad que ni me acuerdo de la nota que hemos hecho en aquel momento y tampoco tiene importancia porque dice una conductora histórica de la televisión argentina que el público se renueva y coincido con respecto a eso ¿dónde te sentiste más campeón de River? porque si uno va a ver tu palmarés tenés unos cuantos títulos porque estuviste muchísimo tiempo en River vinculado a River de una u otra manera ¿en dónde yo acá me sentí campeón porque tuve mayor participación porque estuve más activo porque me sentí que era importante para el plantel para el vestuario etcétera tuve una sensación medio extraña a ver yo lo decidí y tuve la suerte de participar en los planteles que lograron cosas tuve una participación muy secundaria entonces decirme o sentirme campeón me cuesta ¿entendés? porque no tener minutos en campo y no poder haber obtenido los logros dentro del campo me cuesta mucho decir que me siento campeón y a la hora de ir hacia adelante y mirar y decir bueno en los palmares figura que estuviste en el plantel lindo reconocimiento no pasa de ser más que eso pero sería sería hasta poco feliz decir que yo me siento campeón no habiendo tenido prácticamente minutos dentro del campo desde mi lugar como parte de ese plantel desde el lado que pude traté de aportar en lo que se pudo ya me hice en los entrenamientos ya me hice en la convivencia ya me hice en el aportar para tratar de hacer mejores que aquellos que les tocó jugar pero digo colgarse una medalla que por ahí uno no tuvo tanta participación no me parece que sea justo yo les agradezco a todos los que me dicen che pero estuviste con el plantel y lograste cosas si compartí con el plantel la verdad que tengo recuerdos increíbles ahora realmente sentirme campeón campeón me cuesta mucho que querés que te diga a ver yo soy un convencido de que para ser arquero y también está la frase un poco hecha hay que estar un poco loco porque vos estás solo porque el arco es gigante porque en tu época se iba de visitante y estaban los hinchas atrás y uno recibía cualquier barbaridad de cosas porque porque siempre estás bastante expuesto al roce a chocar al contacto físico y más que por ahí un jugador de campo quiero creer y y uno dice que te lleva a ser arquero en la primera de las dos preguntas que tengo y la segunda yo soy un convencido de que el arquero tiene un ego particular a ver el arquero se la tiene que creer es raro que un arquero que consiga grandes cosas no tenga un ego elevado y nosotros aquí en esta cuarentena que nunca le fallamos a los oyentes teniendo un entrevistado todas las noches por suerte hemos hablado con unos cuantos arqueros y terminamos ratificando esto que acabo de mencionar yo entonces la primera es que te lleva a elegir el puesto de arquero y la segunda es vos hoy siendo un formador y estando en la vereda de enfrente digamos ¿hubieras puesto al flaco Sacone en algún momento? porque haciendo un poquito de memoria a ver pasaron por adelante tuyo el flaco Comillo Sodero estoy haciendo memoria estoy jugando con la mente Bonano Constanzo Lux bueno Urgo ¿no lo nombramos no Urgo? el bueno el mono Burgos inolvidable Goico sí claro es verdad Goico también digo fuiste fuiste menos que estos siete fuiste menos que algunos vos te hubieras puesto entonces respondeme las dos si puede ser Alejandro la primera yo creo que el tema de ser arquero que es con la pasión hay un montón de cosas que tienen que ver y que está muy muy vinculado a lo psicológico el tema de la responsabilidad del proteccionismo el disfrutar de poder sentir esa responsabilidad para con el resto de tus compañeros algo muy difícil de explicar tiene tiene mucho de psicología atrás y creo que si bien esa frase que está impuesta en el medio de que el arquero es un poco loco o tonto yo creo que hay mucho de inteligencia mucho de responsabilidad y a veces también se necesita un poquito de incoherencia en algún punto como vos bien dijiste porque cuando uno empieza a medir el grado de responsabilidad que tiene estando ahí atrás tal vez no disfruta tanto de lo que hace entonces algo de cierto tiene esa frase pero si tiene mucho que ver con la pasión creo que el que elige ser arquero realmente es porque ama el lugar que ocupa y disfruta de ese lugar en cuanto a a ver si yo hubiese tenido la posibilidad de poner al flaco Sacone y yo creo que hubo una etapa un momento en el que por ahí una posibilidad podría haberse tenido pero bueno las cosas no se dieron y es más pensé que la iba a tener y no no se dio y bueno en ese momento ya después como que costó creo que técnicamente es un arquero normal prácticamente se hacía exprimir sus capacidades físicas al máximo sin ser tan apto físicamente como otros arqueros y que mi principal característica era poder explotar al máximo todas mis posibilidades ¿sí? entonces el saberme que tenía que estar al 120% de mis posibilidades para poder estar en el lugar que estaba me hacía estar siempre muy bien y queriendo aportar desde el lugar que me tocaba entonces creo que en un momento pudo haber estado esa posibilidad de jugar y después no se dio y después costó mucho qué sé yo voy a abrir el abanico me acompañan unos cuantos periodistas deportivos más aquí en este Rocky River Seba Mulstain a mi izquierda ya te está escuchando el flaco Alejandro Sacone Alejandro buenas noches gracias por tu tiempo hemos tenido como bien dijo el Tano varios arqueros que han charlado con nosotros en esta pandemia como Juan Pablo Carrizo también Nery Pumpido y también internamente entre todos los que hacemos Rocky River jugamos en algún momento con los mejores cinco por ahí arqueros de la historia de River vos te animás a dar un top five digamos de los que son y alguna apreciación de por qué haces esas selecciones Amadeo El Pato ¿lo perdimos? Alejandro venía venía más o menos la línea creo que lo terminamos perdiendo ¿no? bueno vamos a tratar de de reconectar con con Alejandro Sacone son las 20 y 39 de la noche qué pena ¿no? cómo dististo a las compañías telefónicas que cada día andan peor y cada día te cobran más esa es la la realidad y encima en un contexto que necesitamos más que nunca de la tecnología y las comunicaciones porque no nos podemos ver nos podemos traer invitados y y que encima es como no podemos hacer nada a ver un mensajito de paso de uno de los oyentes de Rocky River qué grande el turco por favor qué grande qué grande qué clarito el partido más importante de la historia lo ganamos nosotros la Teresa adentro Rivera la Teresa adentro equipo de la Rivera Javier dejó ese mensaje el otro día al terminar la nota con el turco Usain y Hernán Portillo creo que pide un tema de la vela ya lo reconectamos Alejandro se va Alejandro nos escuchás ahí sí ahora sí perfecto estaba justo me quedé hablando solo sí estaba justo creo que nombraste bueno Amadeo Amadeo Pato Pato Pío Armani y Barobero o Barobero Armani como quiera pero creo que esos son los cinco que están estarán hasta el día de hoy en el top 5 de la historia de los arqueros de River y justamente llevándote a estos dos últimos que son por ahí los más recientes y que han dejado una huella importante en River qué qué les ves les ves cosas parecidas nos da la sensación de que Barobero es un atajador que no tiene por ahí esa pinta que uno puede llegar a vislumbrar de un arquero pero que ha dejado o ha iniciado esta etapa más que nada ante Boca con aquel penal a Gigliotti y lo de Armani que llegó y se puso los guantes de lo que se dice el arco más grande del mundo y no paró de atajar sí sí hacer comparaciones de ambos es un poco odioso creo que los dos le han dado grandes frutos a River el tiempo ¿no? creo que como vos bien dijiste Barobero sin tener esa imagen tan tan grande ha sido un arquero sumamente efectivo y que le ha caído el arco de River de gran forma me parece que ha tenido logros increíbles y han quedado en la historia pero con un rendimiento muy alto y muy parejo siempre Armani es un arquero que es un gran arquero no estoy descubriendo absolutamente nada pero que a River también le ha tocado tener atajadas muy importantes en momentos muy importantes de la historia de River que han marcado su huella en la historia entonces creo que con características visibles vemos dos arqueros sumamente efectivos y que han encajado perfectamente dentro del esquema y la idea de juego que tiene Marcelo Gallardo Mati Gardini ya te está escuchando el flaco Alejandro Giacone ex arquero del Millonario a las 20 y 43 en este Rocky River por concepto buenas noches Alejandro a ver yo quiero preguntarte porque hoy quizás estás más en un rol de enseñanza o de dar clínicas charlas y compartir toda tu experiencia también fuiste entrenador de arqueros y de divisiones menores te pregunto si tu experiencia tu carrera de quizás no haber sido titular durante tanto tiempo y haber tenido que bancarse ese tema de estar en el banco partido tras partido y año tras año te fue fortaleciendo y quizás hoy las enseñanzas que puedes darle a los más jóvenes con respecto a esto les sirven más que de un arquero quizás que no pasó por todo esto no sé si se entendió la pregunta sí, sí, perfectamente mira, yo creo que a medida que vamos caminando en la vida vamos aprendiendo y cada cosa te deja te deja una marca y una enseñanza uno trata de de lo largo del tiempo recopilar esta enseñanza que te va dejando la vida y transmitir las cosas positivas que uno puede ir juntando y descartar las negativas y obviamente que uno después trata de de educar de compartir este tipo de enseñanzas para que los chicos puedan salir lo más armado posible desde desde el conocimiento desde la experiencia desde las vivencias entonces sin duda que por ahí el estar en ese lugar el haber querido estar siempre y haberme roto todo para poder ser lo mejor que pude haber sido me ha dado un aprendizaje muy importante y que ese aprendizaje hoy trato de volcárselo a los chicos desde el conocimiento y sumándole otro tipo de cuestiones que tiene que ver con el conocimiento que uno puede incorporar a través del estudio y de entender también cuáles son las necesidades de los chicos entonces sin duda creo que ese querer ser mejor cada día me ha dado herramientas para poder brindársela hoy a los chicos perfecto y a ver quiero preguntarte ahora quiero darte elegir un juego recién dijiste que te hubiese encantado poder atajar más a un river y también en algún momento he leído alguna que otra nota en la que tu cuenta también te irá jugar con la selección a ver en el hipotético caso de que yo te proponga que Alejandro Zacón es el arquero campeón de un torneo local para arriba el arquero campeón titular las 19 fechas o formar parte de los procesos de la selección quizás sin atajar siendo como segundo o tercer arquero ¿con qué te quedas? dudas tener ya quizás esos 19 partidos todo el pif el poder demostrar domingo tras domingo el poder salvar que es elegido es algo muy muy grande muy lindo y el poder disfrutar de eso y que ha sido fantástico mira a mí me tocó estar mucho de suplente y me tocó jugar muchísimo en reserva y parece en aquel momento he jugado en la reserva antes que la primera y el solo hecho de estar ahí de poder estar peleando por un lugar el poder tener la ilusión de decir la camiseta domingo tras domingo ya era un incentivo muy grande e incomparable inigualable entonces obviamente que me hubiese encantado poder tener la número uno desde la primera de River y poderla lucir durante mucho tiempo para eso trabajé para eso traté de dejar lo mejor de mí hasta el punto que hoy aposo la cabeza en la almohada y que no me recrimino nada de todo lo que hice porque en definitiva tal vez las condiciones que yo tenía no eran las óptimas como para poder llegar a ser el uno de River pero eso me costó mucho tiempo de terapia y de entender también que a veces uno propone y las circunstancias y la vida después entonces hay que entender que las cosas a veces tocan de esa manera estamos hablando con Alejandro el Flaco Sacone ya te está escuchando Gonzalo Solaverrieta el ex arquero del millonario Flaco abrazo grande buenas noches quería hablar de este tema que tiene que ver con el parate con la cuarentena entrenamiento ¿se puede de alguna manera trasladar el conocimiento y que se mantenga en vilo esa chispa ese fuego con el entrenamiento de arqueros a la distancia sirven las clases por Zoom contame un poquito cómo te llevas con esto si has tenido que vivirlo y qué pensás acerca de eso es una buena pregunta Gonzalo a ver te cuento sabes que obviamente que es muy malo desde el punto de vista físico es muy complejo los niveles de fuerza los entrenamientos en tasa y durante mucho tiempo o sea esto sostenía en el pasado cuatro meses de parate en el enfriado todos los jugadores tienen las mismas posibilidades entonces mantener el nivel de entusiasmo ganas de entrenar el querer todos los días proponer algo diferente cuando a veces las condiciones no son iguales para todos muy complejo en cuanto al entrenamiento específico por Zoom a mí me cuesta un poco el entender que que puede ser hacer una herramienta si bien lo tengo que aplicar porque en muchos casos los tenemos que terminar aplicando es muy complejo de desarrollar porque vuelvo a lo mismo un chico que entrena vamos a hablar a nivel general un chico que entrena dentro de un departamento y a Zoom está muy limitado en cuanto a la tal vez otra vez lo estamos perdiendo ¿me escuchás? sí, ahora sí pero de a poquito se te va la señal ahora estamos otra vez bien bien yo estoy quieto en el mismo lugar así que sé que es un problema de la comunicación te decía que muchas veces pasa que los chicos si tienen posibilidades de tener un espacio verde donde se puedan tirar puedan trabajar y tienen alguien que los pueda asistir tal vez con Zoom se le puede dar un plus de trabajar algo en lo específico desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico va a tener la limitante desde el punto de vista táctico no va a tener participación y no va a tener mucho de toma de decisión o en la propuesta se va a poder trabajar algo pero muy limitado entonces es una herramienta brinda una posibilidad pero también tenemos que entender que no es lo ideal porque en definitiva las condiciones terminan terminan atentando un poco con el desarrollo de la actividad recién hablabas de que este tiempo lo aprovechaste para capacitarte para incluir conocimiento dentro de todo lo que tiene que ver con tu profesión como docente de este puesto y te quiero consultar acerca de si el arquero porque me ha tocado saber o estar en algunos entrenamientos de hace unos años y no hace tanto también en algunos de arqueros específicamente y tal vez las técnicas no han cambiado tanto en cuanto a lo que se trabaja en cuanto a lo que se intenta trasladar a los jóvenes o a los amateurs que juegan algunos torneos y te pregunto flaco cambiando un poco el fútbol las tácticas lo que hacen los futbolistas dentro de la cancha el arquero necesita cambiar algún tipo de entrenamientos por ejemplo voy a citar un caso en un centro que se siempre cubriendo el primer palo si lo tiene que modificar ¿se ha cambiado algo o siempre se mantiene la misma base? A ver entre el fútbol ha evolucionado y los entrenamientos también a ver si uno se pone a analizar el fútbol y el tiempo desde el año 92 esta parte ha cambiado el reglamento y eso ha modificado mucho también esto en sí dado que el arquero antes puede agarrar el pase atrás con la mano ¿te acordás? ahora Alejandro ¿te perdimos otra vez? qué mal que están dando la señal estoy completamente seguro de que Alejandro está haciendo bien la tarea porque es hombre de los medios pero la comunicación no, no pero es la señal de la empresa que lo provee a él porque nosotros estamos llamando desde el teléfono fijo así que no hay margen de verdad son razonosas las telecomunicaciones en este país sí, encima que tenemos el tiempo justo sale todo ¿eh? si vos decís que no sale todo me escriben sale todo 20 y 52 de la noche si querés participar de ¿cuánto sabes de River? 11-5-8-8-1-5-9-7-0 o participar del enigmático también al mismo número 11-5-8-8-1-5-9-7-0 Alejandro ahí te tenemos de vuelta se cortó de vuelta sí no sé a dónde Adán decía que el rol evolucionaba muchísimo y los los modos de entrenar también antes trabajaba muchísimo sobre la repetición sobre la corrección y y se enfocaba mucho el entrenamiento a la parte técnico-física a la mejora física del arquero y también a la mejora técnica hoy ha evolucionado muchísimo se le apunta también al entendimiento de la táctica donde se enfoca mucho en la toma de decisión entonces los entrenamientos van a ser más globales no tanto individual sino también de un equipo entonces la metodología esa que era más analítica más repetitiva más sabiente y más global con un arquero más participativo tanto en la fase como en la fase ofensiva Coqueto Esner rogando para que Vaya viene a la línea del flaco de aquí a las 9 de la noche ya te está escuchando Alejandro Sacone ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches ¿Sabes qué? Hablaste un poco de la necesidad de la parte psicológica más que nada en los arqueros que es un puesto en el cual estás muy expuesto y quiero apuntarte por tu caso particular porque imagino que si bien estuviste nada en un club tan importante como River más de 10 años quiero apuntarte por tu experiencia esos 10 años de sentir que nunca te llegaba el momento digamos ¿Cómo viviste vos? ¿Cómo fue tu experiencia particular psicológicamente hablando en el tiempo en el cual estuviste en River? Bien muy bien buena pregunta también a ver sí pasé por muchos momentos en el club llegué a los 17 años con muchas ilusiones y con muchas ganas de desarrollarme crecer y triunfar a los 18 años me tocó ir por primera vez al banco de suplente de la primera de River y eso fue ya un shock muy grande porque el ser tan joven es muy complejo que un arquero de 18 años vaya al banco de la primera de River pero bueno no me hizo dormirme eso sino que al contrario me potenció y me dio muchas ganas de seguir creciendo y seguir tratando de llegar a ser y decir quiero que eso hay que hacer iba pasando el tiempo y veía que las posibilidades no se me iban dando que River traía arqueros de renombre y que no me daba ese lugar de crecimiento en un momento de mi vida digo bueno a ver me voy a replantear por qué no me daba esa posibilidad entonces apelé a buscar la respuesta en distintas cuestiones a ver si era por una cuestión me puse a trabajar en eso entrenaba con un personal trainer aparte de lo que entrenaba en River por las tardes si era una cuestión de alimentación me puse en nutricionista por otro lado para tratar de estar en 10 puntos de eso me empecé a preguntar internamente si tal vez era una cuestión psicológica empecé terapia con un psicólogo y bueno y el optimizar como dije anteriormente todos mis recursos todas mis posibilidades me hicieron entender que tal vez con lo que tenía me alcanzaba para estar ahí estando el 120% de mis posibilidades entonces me alcanzaba hasta ahí y después me di cuenta también que con el tiempo tenía algunas cuestiones que no me permitía ir más allá a ver iba a una evaluación de salto cuento siempre lo mismo iba a una evaluación de salto con un costanzo y costanzo me sacaba 11 centímetros en una evaluación de salto y eso tiene que ver con la genética y eso no es modificable porque viene con uno entonces decía bueno si yo estando al 120% llego a estar acá tal vez puedo aportar desde este lado al máximo y en algún momento se puede llegar a dar una posibilidad pero digo hay cuestiones que son inmodificables por más que uno uno quiera desde el punto de vista psicológico el entender mis limitaciones me potenció para poder estar al máximo y desde el punto de vista de cómo mantenerme en el tiempo el solo hecho de estar en un club tan grande como River era la motivación que necesitaba para poder desarrollarme profesionalmente creo que cuando muchos te dicen no jugaste nunca sos un fracasado yo siempre miro trato de mirar la parte de espacio lleno y digo cuánta gente te hubiese gustado estar en mi lugar en River de todos los argentinos que somos entonces eso también me hacía ver que uno podía en algún punto tratar de aportar lo mejor de uno desde el lugar que le tocaba y la segunda va por ese lado también porque quizás uno se pregunta teniendo en cuenta que nada que estuviste tanto tiempo en River que seguramente podrías haber atajado en cualquier otro equipo de Argentina quizás de un nivel un poco menor y uno se pregunta ¿por qué no buscaste eso? o quizás lo buscaste y no lo lograste lo busqué a ver fui Atlético de Tucumán jugué toda una rueda en Nacional B y River me pidió de vuelta me fue muy bien en Atlético de Tucumán y de hecho fui jugué un semestre y River me pidió y volví al club después me fui a Chacarita a préstamo y ahí no me fue bien deportivamente porque fue apenas ascendió Chacarita a primera división pensé que iba a tener el chance de poder pelear con el flaco Vivaldo pero me di cuenta que Vivaldo en Chacarita era prácticamente Dios entendía que era un íbolo del lugar entonces era muy difícil poder obtener ese lugar más allá de que las veces cuando me tocó tampoco anduve bien y eso también hay que hay que rescatarlo y después me fui un tiempo a Italia y ahí sí busqué jugar en el ascenso y jugué algunos partidos también con una suerte un tanto con altos y bajos en lo deportivo pero digo no es que me quede quieto y no no busqué esa posibilidad la busqué en algunos casos me fue bien en otros no tanto lo que sí rescato es no haberme quedado cómodo y relajado en esa posición yo siempre traté de estar al 100 para poder obligar al que tenía que tomar las decisiones en tener que pensar si podía elegirme o no Flaco está para seguirla en un rato más largo y tendido seguramente te vamos a molestar el año que viene y agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros aquí en Rocky River te dejo un fuerte abrazo cuando gusten un abrazo gran y muchas gracias por la nota se nos fue el programa 9 de la noche se nos fue un Rocky River a las chapas nos quedamos cortos a los zapatas nos quedamos cortos volvemos mañana si Dios quiere a las 8 de la noche gracias por haber estado con nosotros ya definimos el juego de la semana pasada a través del Instagram de arrobatanosantarcirokey chau